¿Qué debe saber un constructor sobre la supervisión técnica de sus obras? Esa es la pregunta que guía la conferencia del ingeniero Diego Sánchez de Guzmán. Él va a compartir la evolución del reglamento de la construcción sismo resistente, abordando el proceso constructivo, la planeación, ejecución, construcción y la operación durante la vida útil de las estructuras. Diego Sánchez de Guzmán es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en ingeniería civil de la Universidad de los Andes, también tiene un máster en ciencias industriales de la Universidad Estatal de Colorado, es especialista en la dirección del control de calidad de la Asociación Colombiana de Control de Calidad, tiene estudios de posgrados en durabilidad, patología y reparación de estructuras de concreto del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto. Ha sido fundador, profesor y director de los programas de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, fundador y director del programa de especialización en gerencia de construcciones y profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. En el sector industrial se ha desempeñado como jefe de control de calidad, subgerente de planeación y proyectos, gerente técnico y finalmente como gerente general de la Central de Mezclas S.A. en Bogotá. Le damos una cordial bienvenida a Ingeniero Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, primero que todo muy complacido de poder estar en este foro que se ha convertido en algo obligado todos los años, básicamente por su condición de compartir experiencias y hoy vemos pues que tenemos muchos invitados internacionales que han querido venir también a compartir su experiencia local en Colombia. Nosotros en particular vamos a hablar sobre lo que dice la norma sismoresistente colombiana en relación con la supervisión técnica de las estructuras de concreto reforzado, particularmente de edificaciones. A diferencia de lo que decía Sonia, en el caso nuestro ustedes saben que la normativa es obligatoria, es peritoria, nos toca cumplirla, no es si queremos o si tenemos la alternativa de usarla o no. Bueno, hay muchas razones para esa circunstancia, ustedes perfectamente saben que la norma sismoresistente procede en esencia de los eventos sísmicos que tuvimos en el año 84 en Popayán y posteriormente en distintas regiones del país en donde definitivamente pues hay condiciones sísmicas que ameritan el que exista pues una norma o un reglamento como se llama hoy sismoresistente. El tema de la supervisión técnica es un tema que no está desde el comienzo, desde el año 84, sino que se vino a vincular a partir del año 98. Y muchas de las cosas que vamos a comentar acá de manera rápida, pues porque el tema es muy extenso, en esencia estaban escritas desde el año 98, hay algunas, digamos, variaciones o complementaciones que se hicieron en la versión NSR10, pero pues lamentablemente no somos buenos lectores, ¿cierto? Y a veces no nos leemos la norma con el cuidado que hay que leerla y por eso pues se desconocen muchos aspectos. A raíz de eso pues, Argos muy amablemente me pidió el favor de que hiciéramos un resumen muy rápido y muy práctico, sobre todo lo menos académico posible y más bien lo más aplicable al medio nuestro, de qué dice la norma en relación con ese aspecto de la supervisión técnica. Lo primero es entender que la supervisión pues debe comenzar desde luego desde el conocimiento pleno de los diseños y de las especificaciones, pasando obviamente por el tema de los aspectos constructivos y operativos mismos de la ejecución de obra y para finalmente llegar a algo que se convirtió en un documento clave para efectos de que se den los permisos de uso y es que el supervisor técnico de la estructura al final de la construcción debe emitir un documento en donde certifica que los planos, las especificaciones, los materiales, los procesos constructivos, etcétera, etcétera, se cumplieron a cabalidad y están en consecuencia con nuestro reglamento NSD-10. Entonces, digamos que para entrar en materia, en esencia, vamos a tocar estos aspectos fundamentales que ustedes ven ahí, vamos a irlos recorriendo y vamos a mirar rápidamente el tema. En primera instancia, digamos, por qué hacer supervisión técnica. Yo creo que pues ayer discutieron el tema ampliamente, pero en el caso nuestro lamentablemente vienen sucediendo hechos en los cuales uno va a mostrar algunas fotos recientes de circunstancias que se han presentado en el país, se presentan con frecuencia circunstancias como esta, se hunde un edificio o hay una falla en la cimentación. En otras oportunidades podemos tener problemas que están evidentes, están a la vista, pasamos por el lado y como que pues nadie se da cuenta de si eso es bueno o es malo, ¿cierto? Y en otras oportunidades, ya cuando las estructuras entran a operar, uno ve circunstancias como esta y esto tuvo que tener alguna razón de ser, ¿cierto? Tiene que haber una explicación para que esa estructura, que está muy joven, muy recientemente construida, pues exhiba ese tipo de daños. De igual manera lo propio, digamos, con este tipo de circunstancias que es muy frecuente en las plazoletas, plazoletas, perdón, en las cubiertas, en las losas de entrepiso que quedan expuestas y que lamentablemente si uno las mira por debajo, pues exhiben también esta otra circunstancia. Con el agravante de que este tipo de daños de generación de percolación de agua con arrastra de carbonatos y delixiviados, normalmente se recolecta con unas canales que disponen disponen para efectos de recolectar esas sustancias, no dañar los vehículos que hay parqueados en los sótanos, pero desconociendo que durante la vida útil de la estructura esto causa muchos más daños y más graves que simplemente dañar la pintura de un vehículo. En otras oportunidades suceden cosas tan penosas como estas, en donde la fotografía no solamente ilustra una pésima práctica de colocación del concreto, sino un desorden rampante en esa obra, ¿cierto? O sea, uno se explica por qué con ese desorden pues suceden este tipo de cosas. Bueno, podríamos seguir indicando y mostrando muchas fotografías de circunstancias que le llaman a uno la atención y que pues justifican el por qué hacer supervisión técnica. Hay todavía edificaciones en donde lamentablemente no se respeta la geometría de los elementos estructurales y lamentablemente se persiste en atravesar los mismos elementos estructurales como ustedes ven ahí, con tuberías y cosas por el estilo, cuando la propia norma ha sugerido que se haga una coordinación de proyectos en donde pues no haya afectación de otros órganos de la edificación hacia los elementos estructurales y no estructurales del edificio. Estas fotografías son de aquí, vuelvo y les digo, son de nuestras y este es un caso particular en donde se desconoce algo que la normativa fija muy claramente y que dice pues que en esencia cuando uno va a cortar una viga o una losa, pues lo haga hacia el tercio medio central de la luz de ese elemento y no en las zonas donde están los mayores esfuerzos de corte. O sea, estos son ejemplos, vuelvo y les digo, de circunstancias que en realidad pues no deberían suceder y que alguien tiene que vigilar, ¿cierto? Tenemos crónicas de desastres anunciados y penosos y vergonzosos ejemplos de circunstancias donde posiblemente la supervisión técnica o la falta de supervisión técnica en este caso que es reconocido por ustedes, pues seguramente hizo falta. Seguimos además con prácticas que no son usuales, prácticas que sabemos que no deben ejercerse como el uso de las mallas de gallinero, que como su nombre lo dice son para gallineros y no para reforzar los morteros de nivelación de las cubiertas de las edificaciones. Esta fotografía no solamente muestra el pecado del uso de las mallas de gallinero que en este caso no cumple ninguna función, eso no sirve absolutamente para nada. Muestra también la disposición de los elementos de impermeabilización que están totalmente sueltos. Muestra una colocación de pronto no muy apropiada de la misma mezcla. Es decir, este tipo de circunstancias lo que hacen es ponernos en evidencia que hay una serie de daños y de defectos que se presentan en las edificaciones no sólo por el hecho de tener problemas de diseño o problemas de materiales o problemas constructivos, sino porque también hay deficiencia, digamos, en las medidas de control y en las medidas de vigilancia para garantizar que los elementos queden construidos tal y como dicen los planos, porque la estructura debe comportarse tal y como está en los planos y en las justificaciones. Si eso no se cumple, pues la estructura se va a comportar de otra manera y vienen entonces los defectos y los daños. En esencia, entonces, esta justificación nos dice que debe haber una prevención de que estas circunstancias que acabamos de ver no se presenten. Y eso se logra a través de generar proyectos de calidad. Y para tener proyectos de calidad, pues hay que hacer supervisión técnica en el proyecto. Cualquiera que sea el esquema orgánico de la obra, del proyecto, etcétera, etcétera, la realidad es que eso debe conducirnos finalmente a poder cumplir con los parámetros de calidad que están especificados en esa estructura. Eso, digamos, para justificar el hecho de la supervisión técnica. En segunda instancia, está, digamos, qué es eso y además quién lo hace. En el caso particular nuestro, la normativa, pues en esencia dice que es la verificación de que todo se haga de acuerdo con los diseños, con las especificaciones que nos han dado quienes han hecho la ingeniería de consulta en relación con esa estructura, además de los elementos que están conexos con esa estructura y que no hacen parte de la estructura. O sea, ya empezamos aquí a hablar de elementos estructurales y de elementos no estructurales que además tienen que tener un comportamiento apropiado ante la eventualidad de un sismo según el tipo o la categoría de edificación de la cual estemos hablando. Digamos que, como mencioné al principio, esto es de carácter perentorio, no es si queremos. Y lo que nos dice el reglamento es, en esencia, que debe aplicar para construcciones de más de 3 mil metros cuadrados y que se excluyen las casas de uno y dos pisos, siempre y cuando el proyecto contemple menos de 15 unidades. Entonces, se sugiere que se autoriza tanto al diseñador estructural como al ingeniero geotecnista para que en aquellos casos en donde haya alguna condición especial, desde el punto de vista del suelo, de la cimentación, de su interacción con la estructura o del comportamiento estructural mismo de la edificación, pues se pueda solicitar supervisión técnica. Es decir, ellos en sus propios planos pueden sugerir o exigir que se haga supervisión técnica del proyecto. En esto, desde luego, se incluyen todas las edificaciones que son de atención a la comunidad independientemente del área. Digamos, una estación de bomberos es algo que debe quedar en servicio antes, durante y después del sismo. Es un buen ejemplo de que es una estructura a la cual hay que hacer la supervisión técnica independientemente del área que tenga. Y simplemente la norma menciona además que en aquellos casos en que no se haga supervisión técnica mediante un supervisor destinado para ese fin, de todas maneras el constructor debe hacerla. Es decir, el hecho de que la norma nos diga que para menos de tres mil metros cuadrados no hay necesidad de tener un supervisor técnico en la obra, de todas maneras las labores de supervisión debe ejecutarlas el constructor. El constructor debe tener los protocolos de calidad de los materiales que ha utilizado, los procedimientos constructivos, los ensayos de los distintos materiales, etcétera, para poder evidenciar que las cosas se han hecho como demanda el reglamento. Esa supervisión además puede ser dependiendo de la magnitud del proyecto de manera continua. En ese caso, el supervisor hace unas visitas periódicas, tiene un personal en la obra que está de manera continua, como dice su nombre, permanentemente haciendo supervisión técnica en el proyecto. En otros casos, digamos que la supervisión puede ser itinerante. En este caso ya no hay permanencia permanente, si cabe la redundancia, del supervisor técnico y o sus subalternos, sino que hay unas visitas periódicas que se hacen de manera frecuente, programada. En este caso, hay desde luego casos en los cuales es obligatorio que él esté, se pactan ciertas actividades o ciertos eventos del proceso constructivo, en los cuales es indispensable que esté presente el supervisor técnico. Los controles mínimos están en una tabla, que es la tabla I432, que trae el título I de la norma sismo resistente, para efectos de hacer esa revisión itinerante. Eso digamos que no es a gusto del supervisor técnico, sino que hay unos parámetros y unos controles mínimos que deben ejercerse. La escogencia de si la supervisión es continua o es itinerante, no la da esta misma tabla que trae la norma. Y pues ello depende, vuelvo y les digo, en esencia, ustedes ven que si la magnitud del proyecto es grande, la tabla nos manda a supervisiones continuas. O si la construcción es especializada. Si los metrajes son pequeños y el grado de control que hay que ejercer es para edificaciones de tipo I o II, pues básicamente la supervisión puede ser itinerante. Los grados están definidos en el título A, ahí simplemente pues ustedes definen si la edificación es una edificación indispensable, digamos un hospital, si es una edificación de atención a la comunidad, como es el caso de la estación de bomberos que mencionábamos, si se requiere alguna condición especial o particular en la estructura, o si simplemente pues es una edificación de carácter normal. Eso, como les digo, está en el título A. La norma además dice quiénes deben o quiénes pueden ejercer la supervisión técnica. En esencia son los profesionales de la ingeniería civil, la arquitectura, o ahora en la versión 10 se incluyó al constructor en ingeniería, profesionales que desde luego deben estar debidamente matriculados y tener una experiencia mínima, como se dice acá, del orden de unos cinco años, para efectos de poder ejercer la condición. En el caso particular de estructuras metálicas, se permite que el supervisor técnico sea un ingeniero mecánico. Y algo que también es importante es que este profesional que se designa como supervisor técnico debe ser laboralmente independiente de quien ejerce las labores de construcción. O sea, sus honorarios debería pagarlos el dueño del proyecto o la gerencia del proyecto, si esa gerencia no está ejerciendo labores de construcción. Digo, de construcción de la estructura o de los elementos no estructurales. Digamos, para que haya independencia de criterio y haya objetividad, digamos, en todas las valoraciones que se hagan. En tercera instancia, digamos que el reglamento nos define un alcance de esa supervisión. Y dentro de ese alcance, pues, digamos que se incluye algo que ya hemos mencionado ahorita, y es que la estructura o las labores de supervisión técnica deben ejecutarse no solamente sobre la estructura como tal, sino también sobre los elementos no estructurales. Y para eso, digamos que la diferenciación es que los elementos estructurales son aquellos que hacen parte de la estructura de la edificación, mientras que los elementos no estructurales son elementos, digamos, no portantes o que no hacen parte de la estructura, pero que sí están conexos con la misma edificación. ¿Cuáles son esos elementos no estructurales? En esencia, ustedes ven ahí el título A9, define claramente que son acabados y elementos arquitectónicos y decorativos, estamos hablando de los pisos, de los cielos rasos, de los muros no portantes, tanto de fachada como interiores, estamos hablando de las barandas, de las ventanas, de muchos elementos que están conexos con la estructura, pero que no hacen parte de la misma estructura. Esos elementos ameritan también tener un diseño específico, según el grado de comportamiento sísmico que se le exija, dependiendo del tipo de edificación que sea. Más otros elementos que ustedes ven ahí, las instalaciones hidráulicas y sanitarias, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas, las instalaciones mecánicas y en otros casos, instalaciones especiales, aire acondicionado, cableados de edificios inteligentes, etcétera. En el caso particular de los elementos arquitectónicos, la norma hace especial referencia a estos que estamos viendo acá. Nos hablan de que los muros de fachada, por ejemplo, deban ser suficientemente rígidos y resistentes, y además estar anclados arriba y abajo para efectos de que en el evento de un sismo no tengamos problemas de comportamiento o de desprendimiento de esos muros. Inclusive no se necesita el sismo en muchas ocasiones para que se presenten daños, como el que estamos viendo ahí. Pero el día que viene el sismo y eso no está arriostrado, fíjense ustedes que se puede caer, no es un elemento que haga parte de la estructura, pero debe estar debidamente arriostado para efectos de que no sucedan este tipo de cosas. Lo propio sucede con, digamos, con los muros interiores de las edificaciones. Otro aspecto fundamental de elementos que no son estructurales y que usualmente no se diseñan, son las fachadas. Esas fachadas, pues hay toda una normativa para hacer los diseños de esas fachadas, los adhesivos de pega, los morteros de sustrato, los reforzamientos que deben tener, la disposición de juntas de disipación de esfuerzos y unas prácticas constructivas que sean suficientemente razonables. Aquí hay una muy buena intención de anclar las piezas, como en muchos casos se exige, pero lamentablemente ustedes ven que la calidad del mortero de pega y del adhesivo de pega no es la más apropiada y su espesor tampoco lo es. De hecho, ese tipo de materiales deben tener inclusiones de productos acrílicos o de látex para efectos de que tengan cierta ductilidad y permitan cierto y determinado movimiento. Otra cosa que dice la normativa en relación con este tipo de enchapes es que el adhesivo de pega debe cubrir al menos el 95% del área que tiene la pieza que uno va a pegar. Esas son cosas simples y sencillas que la gente a veces desconoce y por las cuales se presentan ese tipo de daños. Aquí está el tema del 95% que les digo del adhesivo de pega, que no se pretende que sean, entre otras cosas, materiales muy gruesos, sino ellos deben tener unos tamaños de capa que permitan unos adecuados comportamientos. Están en adición a los anteriores los muros de coronamiento de las edificaciones, las alfajías y los antepechos. Gracias por la ayuda. Esos son otros elementos que muchas veces quedan sueltos en las estructuras y que son susceptibles de experimentar, obviamente, daños importantes en la medida en que ellos están en la parte más alta. Ustedes saben que las derivas y los desplazamientos horizontales, digamos, entre más alto sea la edificación, pues más movimiento hay independientemente de las derivas que se tengan por piso. Entonces, son elementos que definitivamente deben quedar arriostrados. Los vidrios flotados que están de moda, estas cosas también hay que diseñarlas y hay que diseñar las conexiones entre los elementos que hacen parte de la estructura de soporte de este tipo de fachadas y la propia estructura de concreto. Eso no es llegar y perforar la losa o las columnas en ciertos y determinados sitios, sino volvemos al punto, hacer coordinación de proyectos, o sea, que todos los profesionales que hacen las labores de consultoría en sus distintas disciplinas, pues se pongan de acuerdo para efectos de que no vayamos a afectar la estructura con anclajes o con conexiones que no son las más apropiadas. Lo propio sucede con las fachadas prefabricadas, que también se han vuelto comunes en nuestro medio y que demandan unos anclajes y unos mecanismos de apoyo apropiados. El efecto de las columnas cortas que suele ser desconocido muchas veces en edificaciones y que pues conllevan a que se presenten este tipo de fallas por el confinamiento mismo que ejercen, en este caso particular, estos moros altos en relación con el desplazamiento que tiene la columna en un evento sísmico en la parte superior. O sea, todos son aspectos de detalle que hay que contemplar desde el punto de vista de los elementos no arquitectónicos y ello justifica el que ellos deban tener además un diseño. O sea, a partir de la normativa que está vigente en este momento es obligación que tengamos diseño tanto de elementos estructurales como de elementos no estructurales. Y por lo menos los que definen la norma son los que acabamos de mencionar. Dentro del alcance de las labores de supervisión técnica, desde luego en primera instancia está la revisión de los planos, las especificaciones y los materiales que se van a utilizar en el proyecto. Está desde luego aprobar un programa de control de calidad que debe someter el constructor a consideración de la interventoría y o de la supervisión técnica. Se me olvidó decirles que el supervisor técnico, de acuerdo con el reglamento, es un profesional usualmente independiente del interventor, pero a veces puede ser el mismo interventor quien ejerce esas labores de supervisión técnica y quien haga toda la documentación y el informe final para efectos de que den el permiso de ocupación de la edificación. Pero hago la aclaración de que ese profesional, sea el interventor o sea un supervisor técnico independiente, pues debe aprobar ese programa de control de calidad que se va a ejecutar en la obra. Debe aprobar los laboratorios que hacen las labores de evidenciar si los materiales están cumpliendo con las calidades adecuadas. Hoy por hoy ustedes saben que los laboratorios están regidos no solamente por las normas NTC, por lo que diga el reglamento, sino también por la Superintendencia de Industria y Comercio que exige una serie de requisitos específicos y particulares entre los cuales están que los equipos deben estar calibrados, que los materiales y los mismos equipos también estén homologados, que inclusive preferibles si están acreditados, el sistema de acreditación es vigente en Colombia y eso permite certificar que los procedimientos que se emplean en un cierto y determinado ensayo pues son los apropiados, los adecuados, que la persona que lo está haciendo tiene el entrenamiento apropiado, etcétera, para efectos de garantizar que el resultado de ese ensayo pues sea el que debe ser. De hecho, las concreteras y Argos en particular tienen acreditados todos los ensayos que ejerce para hacer control de calidad. Eso se convierte en una garantía de que la información que uno está obteniendo es verídica, ¿cierto? No, es confiable. O sea, podemos tomar decisiones con base en esa información porque el resultado del ensayo es confiable. Entonces, pues esa labor de avalar el laboratorio es importante. El supervisor técnico debe hacer una visita al laboratorio, debe verificar si hay planes de calidad, si hay acreditamientos, si hay todas esas cosas que acabamos de mencionar. Debe realizar los controles exigidos, como les decía, los materiales, tanto de carácter estructural como no estructural, aprobar los procedimientos constructivos también propuestos por el constructor en un momento dado, aprobar el programa de control de calidad y en algunos casos cuando a los diseñadores se nos olvida o nos quedó pendiente algo en un plano o en una especificación, pues solicitar que se hagan adendos para efectos de que esas cosas queden documentadas. O sea, tiene que haber todo un proceso de documentación para efectos de que podamos practicar lo que Sonia mencionaba, que es la trazabilidad. En el evento de que se presente algún inconveniente, uno puede devolverse cronológicamente en el tiempo y en el espacio para poder determinar cuáles son las causas de las posibles fallas o defectos que puede exhibir una estructura en un momento dado. Velar por la calidad y si hay deficiencias, pues manifestarlas por escrito que quede documentado para efectos de que se tomen las correcciones y las acciones que sean del caso. Hay circunstancias en las cuales si el constructor es necio, pues habrá que suspender las labores de construcción hasta tanto no se cumpla con esa condición específica y algo que incluyó el reglamento NSR-10 es que, como ustedes pueden ver ahí, hay que informarle a las autoridades. O sea, no solamente hay que decirle al constructor, oiga, corrija sus procedimientos, sino que además hay que ir a donde el curador o a la oficina municipal o distrital que haya otorgado la licencia de construcción para decir, mire, que ya no están haciendo las cosas como hay que hacerlas. Mi criterio es que el supervisor no debe ser una cuseta, ¿cierto? Debe ser una persona que esté controlando, supervisando y colaborando en que las cosas se hagan como se deben hacer. Pero para eso se necesita también el concurso del constructor, ¿cierto? O sea, aquí lo importante es que se concerte entre las partes lo que es más saludable y mejor para la estructura. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la norma habla de que todos los que intervienen en la construcción de un edificio son responsables, responsables de las fallas que hayan hasta que se demuestre lo contrario. O sea, es distinto que en el Código Civil. En el Código Civil toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí la norma, el reglamento lo que nos está diciendo es que todos somos responsables de lo que pasó si es que algo pasa hasta que demostremos lo contrario. ¿Quiénes son esos personajes? Obviamente los diseñadores de los elementos estructurales y no estructurales, porque muchas veces el diseñador estructural no es el mismo diseñador de los elementos no estructurales. el productor de materiales de construcción, el constructor, el interventor, el supervisor técnico, desde luego, y el funcionario de planeación municipal o departamental, etcétera, que haya otorgado la licencia de construcción. Todos esos profesionales son responsables. Y en vez de estar tirándose la pelota de un lado para otro, lo contrario, el reglamento lo que dice es que debe haber, como decía hace un momento, una coordinación de proyectos para ponerse de acuerdo en que las cosas pues queden bien diseñadas, bien construidas, que se utilicen los materiales adecuados, etcétera, etcétera. A veces tiene que rechazar, pues cuando no se cumplen los parámetros que están en las especificaciones y los planos, y habrá que, en algunas circunstancias, ordenar estudios especiales de las afectaciones que pueda tener la estructura. Y con base en esos estudios de diagnóstico, inspección, evaluación, diagnóstico, etcétera, pues recomendar unas intervenciones o simplemente las demoliciones, vuelvo y digo, de la estructura, comentándole a las autoridades municipales o distritales. Y finalmente, expedir la comunicación que les decía que es obligatoria, él debe documentar todo el proceso y aparte de eso, escribir un informe en donde dice que evidentemente se cumplieron todas las condiciones que exige el reglamento. Como cuarto aspecto fundamental, hemos hablado de que él tiene que documentar muchas cosas. Esta documentación, pues, obedece nuevamente a todo lo que le han entregado previamente como planos, especificaciones de materiales, los adendos de los diseñadores, el programa de calidad, algo que insertó la NSR, un registro fotográfico, pues no detallado ni actividad por actividad, pero sí un registro fotográfico que pueda mostrar las distintas actividades, sobre todo aquellas que son más relevantes para el comportamiento adecuado de la estructura, que permitan establecer la trazabilidad que vaya a tener la edificación que se está construyendo. Toda la correspondencia del proceso con todas las personas y las entes que intervienen en el proceso constructivo, los conceptos emitidos por los diseñadores, o sea, el libro de obra a veces se utiliza para esas cosas, a veces los diseñadores emitimos documentos complementarios de los diseños o de las especificaciones, eso también hace parte de toda esta documentación. Y la constancia final que se suscribe, pues, para evidenciar que las cosas se han hecho de manera adecuada. Todas estas cosas, además, deben, digamos, entregarse al curador urbano para que le otorguen, digamos, el permiso de uso a la edificación. Y el supervisor técnico está obligado a guardar esto por cinco años al menos, después de que sea concluida la obra, para efectos de poder hacer trazabilidad cuando haya lugar a algún defecto o algún daño. Algo bien importante es que el reglamento también hoy por hoy obliga a que esta documentación se le entregue a la copropiedad en el evento de que se trate de un proyecto de propiedad horizontal. O sea, fíjense que antes de que ocurriera el último desastre, estas cosas ya estaban escritas, esto ya estaba dicho y esto deberíamos estarlo ejerciendo en todas las edificaciones y en todas las construcciones. Entonces, de una manera práctica, digamos que estos son los aspectos mínimos que debería conocer un constructor para efectos, de entender que él también tiene una serie de responsabilidades y que tiene otras responsabilidades que no son exclusivas de él. Hay otros profesionales que tienen que responder por lo que pueda pasar en la estructura. Dentro de los controles exigidos, en esencia, digamos, el reglamento en su título y termina mencionando que tiene que haber un control de planos, ya miramos rápidamente qué es eso, un control de especificaciones y un control de materiales. Esta parte ya no es, digamos, perentoria, no es obligatoria, está incluida como última sección del título y y simplemente son unas recomendaciones. El título y nos dice, oye, mire, tienen que hacer todo esto, pero para que usted pueda hacer todo eso, le recomendamos estos procedimientos, estas metodologías, estos criterios, estas circunstancias para efectos de que a usted se le facilite el trabajo. Entonces, digamos que estas son recomendaciones que puede o no acoger el supervisor técnico, pero en esencia, digamos, es lo que dice la norma en ese punto final. Digamos que el control de planos no es entrar a verificar si el diseñador estructural hizo bien su trabajo o no, porque eso ya lo hizo el curador urbano. Cuando el diseñador estructural y no estructural entrega sus planos y sus especificaciones de documentos, perdón, de la estructura y de los elementos no estructurales, se supone que la curaduría revisa eso, ve que está en consecuencia con el reglamento de NECER-10 y otorga la licencia de construcción, de manera que aquel supervisor no tiene que sentarse a hacer cálculos en cosas por el estilo. Lo que tiene que hacer es definir si los planos están, por ejemplo, completos, si las dimensiones, las cotas, etcétera, pues son las apropiadas y si están en consecuencia con también algo que exige la norma sismoresistente y es que se utilice el sistema internacional de unidades. O sea, que seamos coherentes y todavía en el país en muchas regiones, sobre todo en la provincia, se trabaja todavía con PSI y en otros casos con kilos por centímetro cuadrado, digamos, para hablar de resistencia y ya hoy por hoy, digamos, en los grandes centros urbanos uno ve que los planos están en megapascales. Esa cantidad de unidades diferenciales pues no son prudentes porque se prestan para equivocaciones. Debe haber consistencia entre las dimensiones, entre los planos arquitectónicos y los estructurales, definiciones apropiadas de los materiales, cargas de diseño debidamente indicadas y en general, pues, todo lo que exige el reglamento que se deba incluir, caso particular de los planos, pues, aquí está, por ejemplo, el profesor Muñoz, Jaron Muñoz, me facilitó estos planos para mostrarles, ilustrarles simplemente que debe haber, pues, obviamente, una ingeniería de detalle y una ingeniería, pues, de las plantas y de los elementos, de las armaduras, los recubrimientos, las disposiciones, bueno, tienen que ser unos planos ordenados, ¿cierto?, y deben ser unos planos que reflejen de una manera clara y sencilla la comprensión de esas geometrías y esos reforzamientos que tienen los elementos. Eso aplica tanto para los elementos estructurales, vuelvo y les digo, como los no estructurales. En el control de especificaciones, el reglamento básicamente nos recomienda utilizar este documento mientras la comisión permanente está elaborando, digamos, los documentos para efectos de hacer esos controles de especificaciones y por, digamos, algo que es recomendable es utilizar este tipo de documentos como estamos mostrando acá, que incluye la calidad de materiales y las prácticas más usuales. La misma norma trae unas tablas donde diferencian si se trata de concreto estructural, de maposidad estructural, de estructuras metálicas, etcétera. No nos vamos a detener aquí, pero hay algo importante que quisiera mencionarles y es que también el reglamento sugiere que haya un programa de aseguramiento de calidad y ese programa de aseguramiento empieza por definir la calidad y la definición de esa calidad se hace según estos seis parámetros básicos. primero pues que esos planos y especificaciones estén completas, o sea que cuando hagamos el replanteo de la obra de verdad tengamos los planos. ¿Cuántas obras en el país se han construido sin planos? O sea, se hace la excavación, el replanteo, se ponen los hilos y se empieza a construir porque hay que empezar a construir ya, ¿cierto? Y todavía no están los planos. Bueno, el reglamento exige que uno de los planteamientos básicos es que esos planos y esas especificaciones estén completas. Lo segundo es que sean realistas. Si vamos a hacer la Torre Dubái, pues eso tiene unas especificaciones que se acomodan a Dubái, pero si vamos a hacer un edificio en Bogotá, pues seguramente las especificaciones son otras, ¿cierto? Y deben ser realistas al medio en el cual estamos. Pedir aquí concretos de 200 megapascales de resistencia a la compresión, no me cabe la menor duda de que algún día Argos lo hará, ¿sí? Pero en este momento, como bueno, estamos preparados para eso, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser realistas en las especificaciones. Lo tercero es que sean aceptables. Aquí, con mucha frecuencia, cuando uno hace estudios de patología, la disculpa es, eso era lo que estaba especificado y yo hice lo que estaba especificado. Hombre, si uno es ingeniero matriculado entiende del tema y sabe que estas cosas que estamos viendo aquí no se deben hacer, pues es mejor no hacerlas, no las acepte. Aclare que eso está, ese piso pues tiene un espesor muy esbelto, que el sustrato de apoyo está más compactado, que no sacaron toda la materia orgánica que hay debajo, que etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la calidad debe, debe ser aceptable. El cuento de que es que yo no sabía o eso era lo que estaba especificado, pues eso no aplica. En cuarto lugar, tienen que ser objetivas. Aquí no debe inclinarse uno por un cierto y determinado producto o por una cierta y determinada marca. En realidad, uno debería trabajar con productos genéricos y con especificaciones genéricas. No me aparto de que hay casos en los cuales uno tiene que especificar materiales específicos, si cabe la redundancia, porque es que ese es el que sirve. Entonces, uno debería poner úsese tal producto o equivalente, no similar, porque similar no es igual. Tiene que decir producto tal o equivalente para efectos de que cumpla verdaderamente la función que se espera o que espera el especificador que se cumpla. En quinto lugar, mire, deben ser clarísimas. Los planos y las especificaciones deben ser claras. Yo creo que aquí no se necesita saber inglés para entender rápidamente qué le está diciendo a uno este aviso. Bueno, ojalá los planos fueran así. Piensen ustedes que la mayor parte de los operarios que están en la industria de la construcción en Colombia son, primero, en general, mano de obra no calificada y, segundo, en muchos casos, analfabeta. Entonces, no pretendamos que ellos hagan las cosas bien si nosotros no se las explicamos de una manera clara, precisa, contundente y sin complejidades. Entre más sencillo sea un plano y una especificación, tanto mejor para efectos de que haya comprensión por parte de quienes tienen que ejecutar las obras. Y, por último, las especificaciones tienen que ser justificables. Yo siempre muestro esta diapositiva porque me dedico al diseño de pisos y uno ve que hay una cantidad de capas y de cosas que le ponen a los pisos, ¿cierto? Lo que intento mostrarles es que a veces se necesitan todas, a veces solo algunas y eso depende mucho del tipo de piso que uno esté diseñando, ¿cierto? De las cargas de servicio y de las condiciones del sustrato de apoyo. Entonces, no es meter especificaciones por meterlas porque las especificaciones tienen que ser justificables, tienen que tener una razón de ser, el por qué se está usando ese refuerzo o esa modalidad de losa o ese tipo de sustrato o por qué le metieron a base cuando a uno toda la vida le enseñaron que en los pavimentos y en los pisos no se ponían bases sino solo subbases, bueno, hay pisos que requieren bases. Entonces, todas esas cosas pues hay que justificarlas, ¿cierto? Y por último, ya para terminar está el tema del programa de aseguramiento de la calidad que contempla pues los aspectos que ustedes están viendo ahí rápidamente, digamos, en primera instancia aparte de definirla hay que obtenerla, pongo el caso del concreto porque en este caso particular pues digamos los manuales de producción de las plantas le permiten a uno obtener esa calidad especificada. En adición a esa obtención pues hay unas comprobaciones, las normas por ejemplo como la 3318 que es la norma de concreto premezclado indica cómo se debe comprobar esa calidad. Desde luego hay unas demostraciones también de esa calidad a través de unos ensayos que se hacen en las obras y finalmente una documentación y esa documentación volvemos al punto debe registrarse, actualizarse, organizarse, clasificarse y archivarse para que se facilite su uso. Lo último que quería mostrarles ya para no demorarlos más y cumplir con el horario es que la misma norma muestra un modelo de los capítulos o de lo que debería contemplar el documento final que emite el supervisor técnico para efectos de someterlo, vuelvo y les digo, a la curaduría y que se obtenga el permiso de uso de la edificación. Bueno, creo que con eso concluyo mi presentación, creo que vamos a tener un debate ahora más tarde de manera que no propongo preguntas dedicadas por el estilo. Muchas gracias. ¡Gracias!